Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como saber si alguien borro Life360, detectarlo rápida y fácilmente. Life360 es una de las mejores aplicaciones para aplicar control parental o estar al pendiente de lo que hacen tus familiares. Su objetivo es el de proteger a las personas de tu hogar, pero debes estar al tanto de que la cuenta puede borrarse. Y en esta ocasión en particular, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo saber si alguien borró su Life360. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, la aplicación Life360 no notifica cuando un usuario elimina el programa de su móvil. En todo caso, paulatinamente, la cuenta también será eliminada del sistema de localización, con lo que el administrador tarde o temprano se dará cuenta de que ya no estás en el sistema. Por otra parte, debes tener en cuenta de que Life360 es útil para tener cuidado de tus familiares, especialmente con los niños, ya que con esta aplicación podrás saber dónde se encuentran ubicados en este momento. Pero lo cierto es que, como te mencioné anteriormente, en algunas ocasiones las personas pueden eliminar esta aplicación de su teléfono móvil. Y déjame decirte que existen diferentes formas de averiguar si esta persona eliminó su aplicación. Ya que al momento de que la otra persona elimine la aplicación de Life360, su ubicación va a dejar de actualizarse. Y será fácil darte cuenta de si esta persona no sigue dentro del programa, ya que verás que pasa uno o dos días sin moverse de su localización. De hecho, si es una persona que vive en tu casa y ves que la persona ha salido con su teléfono, pero aún así sigue marcando su localización como dentro de tu casa, lo más probable es que la haya eliminado dentro de ese sitio. Lo mismo ocurre si la persona la eliminó en otra localización y de repente ves que llega a tu casa, y cuando revisas la aplicación, aún sigue estando en la otra ubicación. En este caso, lo más probable es que haya eliminado la aplicación en ese lugar. Aunque también déjame decirte que para que esta aplicación funcione, es necesario tener activado el GPS, por lo que al momento de la otra persona eliminar el GPS, no te seguirá apareciendo su ubicación actual. Por lo que no es necesario de que elimine la aplicación. Aunque también déjame decirte que dentro de la aplicación, existe una forma para desactivar el servicio de GPS. Para que así la otra persona no pueda saber dónde estás. Pero, ¿se le notifica a alguien que ha eliminado la aplicación? Y es que déjame decirte que esta aplicación no notifica en ningún momento cuando una persona se ha salido del grupo. Por lo que esto es algo que debes tener en cuenta. Y es que déjame decirte que no necesariamente, siempre se trata de que la persona eliminó la aplicación. Ya que también puede ser que simplemente desactivó el GPS, su dispositivo no tiene señal, tiene alguna falla con la aplicación, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste saber si alguien borró la aplicación de Life360? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.